Aquí en Big Fitness Club, 10 y 15 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, acá con la gente de Power que ha venido el lunes a entrenar, el lunes, porque el lunes se entrenen con un poco de energía. ¡Vamos! ¡El buen! ¡Ya lo tienen! ¡Un poquito más! ¡Ey! Ya están bajando, han venido a bajar el panetón que se han comido en las fiestas y todas las comilonas que han tenido, pero ahora ya están, ya están en forma. ¡Ey! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Big Fitness! Así que te espero a ti aquí en las clases. ¡Ven, ven, ven acá! ¡Ven, ven, Big Fitness! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Otra vez! Dejar de entrenarnos es un obvio, así que dale con fuerza. Te espero que hayan en el gimnasio. ¡Los quiero!